Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a FINDES. Son las 18 horas del día 3 de diciembre, momento de dar inicio al webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de ciclo de conversión de efectivo. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Alejandro Franco García, especialista en FINDES en el área de finanzas. Alejandro es director y responsable del Departamento de Estudios de Finanzas aquí en la Fundación. Cuenta con estudios de licenciatura en la administración financiera y maestría en finanzas, así como diversos estudios de actualización y especialización en riesgos y finanzas corporativas realizados en México como en el extranjero. Trabajó en grandes firmas de consultoría financiera, así como la unidad de evaluación de proyectos de la UNUD. En la actualidad se desempeña como consultor financiero en la compañía FINABLE, de la cual es socio fundador en la Ciudad de México y es colaborador con artículos de temas financieros en periódicos y revistas especializadas. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, nos den recomendaciones y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Señores, buenas tardes, es un verdadero placer. ¿Cómo están ustedes? Pues hoy tenemos un tema interesante, muy interesante, porque se deriva de la consecución de dinero en las empresas, dado que justamente es el dinero precisamente el que permite tener una operación de manera continua. Entonces, en ese sentido, hoy nuestro tema abordará el ciclo de conversión del efectivo. Este tema lo hemos desarrollado en función de entenderlo donde surge en una empresa. Entonces, hay que empezar por identificar que cualquier negocio, como dice esta lámina, sin importar dónde se encuentra, qué se dedique, qué orden lleve en sí mismo, en su propia administración, todo negocio hace exclusivamente expresa actividad. Hace actividad de operación, hace activado el diferenciamiento, ya actividad de inversión en infraestructura. Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que el negocio como tal, pues de alguna manera para poder operar, pues tendría que tener satisfecha las necesidades de dinero. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿de dónde aparece la generación de efectivo en un negocio? ¿En qué tipo de operaciones? ¿En qué tipo de actividades de las que hemos nombrado? Hemos nombrado la operación de financiamiento de inversión. Entonces, entendemos más cómo estas actividades de alguna manera se identifican. La operación, la primera actividad, tendría que ver con el corto plazo y es justamente ese día a día el que genera la líquidez del negocio en marcha. Es decir, que estamos hablando de que el dinero, el efectivo, se genera con la operación diaria. Es más, la primera necesidad también para poder sustanar el desempeño de la empresa, dentro de necesidades de liquidez, pues también está en el corto plazo. Esto recibe el nombre técnico de OPEX Operational Expenses o necesidades de operación que de alguna manera se satisfacen con lo que se genera en el corto plazo. La segunda actividad que tenemos es la de financiamiento, dado de que eventualmente pueda haber problemas de dinero, de liquidez en el corto plazo y tendremos que de alguna manera acceder al financiamiento como una fuente que permita continuar con el negocio en marcha. Así mismo el financiamiento tiene que ver también entonces con otras fuentes de financiamiento dadas como son el pasivo del capital y estas fuentes también servirían para financiar la infraestructura que es la tercera actividad. ¿Qué es la estructura? La inversión en activos fijos para que un negocio se mantenga competitivo respecto de que su producto sea producido por una planta productiva que genere artículos, productos y o servicios que tengan mercado y un precio que permita de alguna manera competir. Entonces este tipo de inversiones para operar se llaman inversiones CAPEX, o sea el Capital Spendish en inglés, que de alguna manera es el programa permanente de inversión en activos fijos para conservar la permanencia de un negocio de forma competitiva en un mercado. Entonces estas actividades, como se ven ustedes, tienen que ver con el dinero, pero la activa primaria que genera dinero, de alguna forma, pues es la operación. Entonces en ese sentido, pues veríamos cuál es la operación y aquí en esta gráfica de nuestra operación se sitúa en los activos circulantes. Es decir, el activo circulante es el que genera justamente mediante la operación del negocio la liquidez necesaria. ¿Cuál es el primer uso de esta liquidez? Pues es satisfacer las necesidades del pasivo circulante o necesidades operativas de corto plazo, como se indica en la parte derecha de la lámina. En la parte izquierda están los activos circulantes o activos de operación y a su vez, esos activos circulantes financiarían los pasivos circulantes. El entendido de que si el activo circulante o sea, la capacidad de generar dinero es mayor que las necesidades que hay que enfrentar en el corto plazo y denominada como pasivos circulantes, pues quedaría una diferencia que conocemos como capital de trabajo neta. A su vez también ustedes verán que en la parte inferior de la gráfica se da una infraestructura y del otro lado tenemos el pasivo a largo plazo y el capital contable como fuentes permanentes. Pero lo que hay que rescatar de regular la lámina en la zona marcada en color verde claro, donde en la parte izquierda tenemos la generación de dinero mediante el activo circulante y en la parte derecha el uso de dinero en el pasivo circulante. Por lo tanto, la diferencia entre los dos es el total de trabajo que es el colchón para poder operar. En ese sentido entonces, definamos qué cuentas dentro de un balance general componen cada una de esas actividades. En el caso del activo o inversiones en finanzas, tenemos que los activos de operación sean la caja, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos circulantes. A su vez tendríamos, del otro lado, en las fuentes, la operación vía proveedores, acreedores y otros pasivos operativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo circulante deberá de satisfacer, en primera medida, al pasivo operativo. De otra parte, en la parte inferior del activo, tenemos una infraestructura, pues que son precisamente los activos fijos, o sea, propiedades planta y equipo, el activo diferido y la inversión permanente en acciones con inversión de largo plazo. A su vez, del otro lado, en el balance, se llama las fuentes de financiamiento, que serán constituidas por los pasivos financieros con largo plazo y el capital contable. Esta es, de alguna manera, la designación de actividades para cada una de las cuentas del balance general, entendiendo que no hay cuentas sin actividad, ni una cuenta con otras actividades. Entonces, ¿cuál nos atañe en este instante entender? Pues de manera primordial, las inversiones. ¿Por qué? En las inversiones operativas tendríamos el activo circulante, que es el generador primario de dinero, mediante el cumplimiento del giro del negocio. Es decir, cuando usted tiene aquí este activo circulante, y lo estamos identificando como inventarios, son inventarios para generar, después de su venta, la cuenta por cobrar. Y a su vez, esta cuenta por cobrar, cuando se cobra, generar el efectivo mismo, que se usaría en primera instancia, para satisfacer las necesidades de operación, o sea, los pasivos circulares. Entonces, la fuente primaria de obtención de dinero de cualquier negocio, es el activo de operación, mediante el cumplimiento del ciclo operativo. Es decir, de manera, entonces, conceptual, diríamos que, de acuerdo a todo lo que hemos visto, las actividades de operación son, de tantas actividades que han origen al ciclo de efectivo. ¿Y qué llamamos ciclo de convertibilidad de efectivo? Pues que hay un ciclo de programación de tiempo para convertir las cosas, en este caso inventarios, y después cuentas por cobrar las facturas, en dinero. Entonces, ese periodo de convertibilidad comienza, ahí está el numeral 1, los proveedores se emplean el inventario. O sea, el proveedor, que sería el pasivo, que después satisfaremos con dinero, que además se satisfacer con dinero, entrega el inventario. Ahora, este inventario se vende, otorgando un plazo, y pasa a ser, entonces, cuenta por cobrar. Para la cuenta por cobrar, se cobra, y se convierte a efectivo, completando de esta manera, el ciclo de convertibilidad de efectivo. Ahora, en el caso de que la venta de inventario se haya contado, en el instante, se completa el ciclo de convertibilidad de efectivo. Es decir, podríamos tener un ciclo en el que no habría días de plazo, pero sí hay días de rotación de inventarios. Esta palabra que acabo de incorporar, pues tiene que ver justamente con la idea de que el ciclo de convertibilidad de efectivo, de una empresa comercializadora, por ejemplo, comienza, vean ustedes, en la parte izquierda de su pantalla, al centro, en la caja. Este efectivo, de alguna manera, va a ser ahora necesario usarlo con los proveedores, quienes son los que sufren los inventarios. Entonces, podría ser que el proveedor de un plazo, no necesariamente tendríamos que usarlo en este momento, pero lo que sí es cierto es que el inventario, cuando ingresa, tendría que tener un periodo, un periodo de rotación, donde estaríamos teniendo un inventario que puede ser, en el caso de una comercializadora, perdón, de producto terminado, y entonces este stock de producto terminado tendría un plazo para su venta, y en el momento de la venta, surgiría la cuenta por cobrar, misma, que cuando se satisface, se cobra, en el día no entero efectivo, generando un ciclo. Y este ciclo, pues, en principio, pues, ya con este diagrama, lo que nos presenta son los pasos, pero que habrá que medir en términos de tiempo. Entonces, muchachos, veamos acá, estimados amigos, que este sería la empresa comercializadora, donde se recibe el producto terminado, y si a su vez, se vende el producto terminado. O sea, no teníamos un periodo de inventarios que incluya la transformación de materia prima, por si lo que se compra, ya es un producto listo para la venta. Ahora, a su vez, el ciclo comercializador efectivo para la empresa manufacturera, tendría en principio los mismos dos pasos, efectivo y proveedores, que surten la materia prima. Esta materia prima, pues, tendría, como paso subsiguiente, la elaboración de los productos, pasando primero por el periodo de productos en proceso, y, finalmente, terminándolos con el producto listo para la venta. Es decir, el artículo terminado, donde ya se procesó la materia prima, se incurrió con el gasto de fabricación y la mano de obra, dando un producto listo para la venta. En ese momento, entonces, procedemos a su venta, a ver, tal vez, un tiempo de almacenaje previo, y tendríamos que, en el momento de la venta, surge la cuenta por cobrar. Esta cuenta por cobrar, que está en la parte inferior del ciclo, pues, tendría un plazo, y después de cumplido ese plazo, se satisface con el cobro que se le hace a los clientes. Entonces, ahí tendríamos cómo termina, nuevamente, en la caja, en la palabra efectivo, el ciclo que comenzó, justamente, en la parte superior, en el efectivo. Es decir, este ciclo tiene un inicio, que es la caja, y termina efectivamente en la caja. ¿Cuánto tiempo, de alguna manera, transcurre? Para tener una medición técnica del ciclo de convertibilidad. Pues, esto varía, de alguna manera, hacer el cálculo del periodo de rotación de inventarios y el periodo de medio de cobras, que es lo que presentamos en la lámina que veré más adelante. Y, pero en términos de tener una conceptualización, pues, el ciclo de convertibilidad efectivo de una empresa es el tiempo, muy importante, que transcurre desde la recepción de los inventarios, ya sea de materia prima para producir, en el caso de una empresa más naturalera, o ya sea de materia prima para vender, en el caso de una empresa más naturalera, o producto terminado para vender, como les comento, y hasta el cobro. Entonces, desde la recepción hasta el cobro. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ese periodo de tiempo sería el ciclo de convertibilidad de efectivo. El ciclo operativo, entonces, comprende dos grandes categorías. Le digo ciclo operativo, porque es el ciclo operativo de negocio que se, de verdad, se produce en el ciclo de convertibilidad de efectivo. ¿Cuál sería? Entonces, este ciclo de operación, de corto plazo, inventarios y cuentas por obra. Ahora, al medir este tipo de descorrido, tendríamos que hacer el cálculo de cuánto es la rotación de inventarios y sumarla al periodo promedio de cobranza. Y en este orden de ideas, entonces, vamos a tener que tener muy en cuenta de que este tipo de ciclos, pues al medirlos con las cifras que nos arrojan los estados financieros, serían ciclos promedio. Es decir, habría productos de un ciclo más rápido que es un ciclo más lento, pero al tomar cifras derivadas de el estado de resultados, que es de un periodo, y del otro lado, el balance, que es un corte, pues tendríamos los ciclos promedio de todos los productos reunidos dentro de la empresa. Ahora, si usted quiere tener los ciclos de manera identificada por tipo de producto, deberíamos de tener, entonces, tanto para el balance, un balance donde tengamos distinguidos que impiden tener cuestiones a cada tipo de producto, qué cuentas puedo cobrar, son las que atañen a una venta de un producto específico, y a su vez, el costo de ventas y las ventas de los resultados de esa línea de productos que hemos especificado. Entonces, de hecho, estamos hablando de promedios, pero podríamos también, de alguna manera, desglosarlo en la medida que tengamos información, por supuesto, también de esa misma manera, desglosada. Ahora, ese promedio, de ciclo operativo, de ciclo de materia efectivo, nos genera el dinero. Ahora, ¿cuál es el primer uso de ese dinero? Pues, por supuesto, emplearlo en los pagos de pasivos de operación. Y en el pasivo de operación, pues, si hay pagos de proveedores, donde también deberíamos hacer un cálculo de cuál es el periodo promedio de pago para entender, entonces, si tenemos necesidades de liquidez o no generales por el ciclo. Ni más que se darían en el caso de que la conversión de dinero a efectivo tuviese un tiempo mayor y la velocidad de pago fuera un tiempo más rápido. Sin embargo, pues, ya es un problema de administración y de trabajo, pero en este momento, lo que nos interesa es cuánto tiempo transcurre para convertir a efectivo el dinero. Por lo tanto, ese ciclo, que sería, de alguna manera, operación de dinero y ponerlo en la caja, también origina el otro nombre con el cual se conoce. Se conoce como ciclo de caja neto. Es el ciclo de efectivo. Aquí tengo, entonces, en esta lámina, una descripción de las rotaciones involucradas en el ciclo de cometería de efectivo. Primero, sería identificar cómo calcular en días la rotación de inventarios. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues, tener el inventario, dividirlo por el costo de ventas y multiplicado por los días del periodo. Aquí vale la pena, entonces, aportar. El inventario sería el saldo que hay en balance a una fecha determinada. El costo de ventas es el costo de ventas por un periodo también especificado. Este periodo, pues, necesariamente no tiene que ser un año, podría ser un mes, podría ser seis meses y multiplicado por el día del periodo que en consistencia con los días que están contenidos en el costo de ventas, pues, va a representar los días, ojo, que acumulan de costo de ventas. Es decir, si el costo de ventas tiene en el denominador de esta ecuación es un costo de ventas acumulado en un año, es un costo de ventas por 360 días, que son los días que consideramos dentro de la práctica financiera como los días que acumulan en un año. Es decir, los años en finanzas son 12 meses de 30 días. Si el costo de ventas acumula justamente partidas por 360 días por un año, multiplicaríamos por esos mismos días del periodo. Si en sentido contrario, el costo de ventas trató lo acumular lo que ocurre en tres meses, un trimestre, pues, multiplicaríamos por 90 días los días del periodo. Es decir, habría una consistencia entre los días acumulados de costo de ventas y la multiplicación que hacemos por días del periodo. Ahora, es muy importante también entender que los inventarios calculamos sobre el costo de ventas. Una pregunta que surge aquí es ¿y por qué no sobre las ventas? Porque en los negocios usamos dos tipos de precios. Los precios de entrada, es decir, que son costos para nuestra empresa y son constantes los precios que adquirimos los inventarios. Entonces, por eso, el inventario lo calculamos sobre el costo de ventas, que es el precio de entrada. Asimismo, vean ustedes en la parte de nuestra lámina la definición de cómo con una ecuación podemos calcular también la actuación de clientes. ¿Cómo lo haríamos? Clientes sobre ventas por días periodos. Al tener esta ecuación de clientes sobre ventas por días periodos, obtenemos el periodo promedio de cobranza. Entonces, este periodo promedio de cobranza, pues sería igualmente una división del saldo que tengamos de cuentas por cobrar clientes en el balance, las ventas, ahí tendremos las ventas acumuladas en un periodo dado y por días del periodo, pues consistente con los días del periodo que hayamos tenido en cuenta en el vento. Aquí, entonces, con estas dos rotaciones, pues tenemos básicamente en la primera rotación de inventarios, el periodo promedio en que el inventario se derrota para convertirse desde el día que entra hasta el día que se vende en cuenta por cobrar. Y segundo, ya convertida en cuenta por cobrar, tendremos una rotación de clientes que no es otra cosa que el periodo promedio de cobranza. Entonces, ya con nuestra rotación de inventarios y nuestra rotación de clientes, haríamos una suma simple de días de inventario de varias clientes y tendríamos el ciclo de convertir a efectivo también conocido como ciclo de caja. Eso en términos sencillos sería la forma de cálculo para determinar la velocidad a la que el negocio de alguna manera consigue el dinero. Es decir, a qué velocidad convierte a efectivo el cumplimiento de su ciclo operativo el negocio y dinero mismo que va a servir precisamente para enfrentar los problemas de liquidez que se puedan tener. Es decir, en conclusión, justamente con esto último que acabo de decir, pues el ciclo de multa efectivo sirve para estimar la liquidez de la empresa y para las necesidades de recursos de la misma al corto plazo. También conocidos como OPEX, la operación de especie que os comentaba, las cuales forman parte de una administración muy importante que ustedes deben haber conocido o que las conocen como administración del capital del trabajo. Es decir, la administración del corto plazo de una empresa que garantice satisfaciendo precisamente el poder abordar toda la necesidad de la empresa de necesidades de efectivo en la marcha del negocio sin interrupción. Es decir, permite el negocio en marcha. De ahí la importancia desde el cálculo y también la importancia de que este cálculo sirva como base para administrar el capital del trabajo, o sea, garantizar la marcha del negocio en el corto plazo que finalmente es lo que los lleva a tener un desarrollo en el largo plazo. Pues esa sería la presentación que tendríamos para hoy del tema del ciclo de convertibilidad de efectivo. Esto debe haber todas sus preguntas y les agradezco mucho su atención. Alejandro, muchas gracias. Don Jorge, buenas tardes. Don Jorge nos pregunta, en el ciclo de conversión que nos presenta, hay variables que le podemos llamar controladas. Ejemplo, la caja del banco, mediante una política de tesorería, mediante una política de cuentas por pagar. Los proveedores de alguna manera también los podemos vincular y las cuentas por pagar con ellos las podemos controlar. Tenemos la parte de inventarios en la que podríamos más o menos definir cuánto producir y en los diferentes tiempos. La parte particular que le quiero preguntar es, ¿qué hay con las variables no controladas? Es decir, ¿cómo siente usted el mercado en términos de venta, compra y de pagos? Sí, en efecto, tiene usted toda la razón. Hay variables controladas y hay variables que tienen que ver con la búsqueda de un equilibrio entre la velocidad que el dinero se consigue y la velocidad que el dinero se usa. Este equilibrio se puede dar de manera natural en términos administrativos con una adecuada operación financiera. Sin embargo, hay factores que no dependen de la buena voluntad o de buscar un equilibrio natural. Me refiero, yo puedo tener empresas en las que el ciclo operativo es sumamente largo, vale la pena decir, el tipo de producto que vende, a lo mejor demanda un tiempo de inventario por el propio proceso que derive en tener un stock de inventarios durante un tiempo muy largo. No podríamos, entonces, en ese sentido, aunque quisiéramos, tratar de buscar una compensación por el lado de las cuentas por pagar. Me explico, supongo usted que hay una empresa que tiene un ciclo operativo, a lo mejor, de unos 180 días, seis meses en inventario, por el tipo de producto que produce, y a lo mejor unos 60 días por cuentas por pagar por el tipo de plazo que da, porque el mercado así lo exige. Entonces, que tengamos en este sentido, 180 más 60, 840 días. No podría yo, en ese sentido, supeditar o pretender que el proveedor me dé un plazo también de 240 días, porque si me lo da con seguro me cobra el financiamiento. Y segundo, si la práctica del proveedor, dado su tamaño y su proponencia en el mercado, es que le impone las condiciones y me dice, págame a 30, pues yo tengo una variable no controlada directamente por mí. ¿Por qué? Porque es la posición a lo mejor de fuerza que tiene el proveedor quien me exige que le pague a 30. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Pues que yo perdería el control de equilibrio natural que quisiera tener. Igual me puede pasar con los empleados y obreros que me exigen su pago, ya sea raya semanal o sueldo quincenal y no podría superitarlos a que cuando yo cobre 240 días, o sea, 8 meses, les pido las satisfacias necesarias. Entonces, aquí, cuando hay este tipo de variables que me son imposibles de manera natural equilibrarlas, pues surgen otro tipo de acciones importantes. Una, el adquirir y financiamiento con la banca vía los créditos de línea revolvente que permiten disponer dinero cuando no necesito para satisfacer las obligaciones de corto plazo y a su vez cuando cobro, pues poder hacer el pago tanto el interés como el capital y entonces aquí este crédito de corto plazo llamado revolvente permite administrar esas variables que pueden ser en un momento dado no de equilibrio natural. Ahora, es la primera. La segunda, hay otro tipo de variables que ya no obedecen a la propia velocidad de los sitios si no pertenecen a, vamos a decir, a factores de mercado. Suponga usted que yo tengo destinado el poder, el poder, el poder de abastecer mi inventario de manera más o menos regular si tengo una rotación más o menos establecida, pero me anticipa mi proveedor que va a haber una escasez en el mercado precisamente de materia prima o del artículo que pretende vender. En ese sentido, él me propone, entonces, porque así lo considera, importante advertirme, que me haga de un stock adicional al que acostumbro hacer por lo general, debido a que se puede presentar una situación de escasez por un efecto del mercado en el corto plazo. ¿Qué tendría que hacer yo? Pues a lo mejor comprar un exceso inventario, se agregaría el ciclo y eso sea una variable que me descompondría mi equilibrio natural que tendría. O sea, aquí me tengo que tomar también otra medida como cual, pues buscar la manera de poder financiar otra vez con un crédito revolvente este alargamiento del ciclo. Ahora, puede también haber otra variable importante y es que por alguna situación de la propia economía, problema, a lo mejor, temporal de falta de liquidez en la economía que a veces pasa muchísimo, pues mis proveedores o mis clientes pues tengan entonces políticas inusuales de cobro. Por ejemplo, en el sentido del cliente a lo mejor va a resentir una incapacidad de pago porque tampoco le pagan y entonces yo también tendría una incapacidad de pago con el proveedor. Habría que buscar entonces la forma en como obtengo el dinero de manera más rápida dando descuentos a lo mejor inusuales por tratar de buscar conseguir el dinero y sería entender que es una situación anómala y temporal. Es decir, van a darle que tengan que ver con factores de mercado. Otro factor de mercado que podría también incidir y es justamente cuando tengo operación combinada con monedas. Por ejemplo, tengo yo mi proveedoría en dólares o una moneda extranjera cualquiera y resulta ser que nuestro peso sufrirá de evaluación una situación económica y en ese sentido quedaría yo teniendo a lo mejor más peso de lo que tenía planeados. Tendría que buscar entonces cómo hacer en ese sentido una cobertura preventiva al ver que esto puede pasar por dinero de monedas o sea, haber tenido las coberturas con puntos derivados o en este modo de diversión no la tengo pues voy a tener que soportar una pérdida por un mayor pago del programado. Entonces, son situaciones que habría que prevenir. Entonces, ¿yo qué diría para estar atentos a este tipo de situaciones? Tener líneas revolventes abiertas o instituciones financieras tener la posibilidad de tener también líneas de factoraje líneas de cartas de crédito para pagar al extranjero y coberturas tipo swaps de tipo de cambio o a su vez opciones de tipo de cambio para no estar desprotegidos ante una situación de estas no controladas en principio. Gracias, y a mi respuesta a nuestro buen amigo Don Jorge. Janet, buenas tardes, gracias. Janet nos dice, para acelerar el ciclo de conversión, pues básicamente debemos de mirar los inventarios. En la medida que rompemos más rápido los inventarios, tendremos mayor ciclo de efectivo. Pero los inventarios son ventas y las ventas son precio. ¿Habría algún modelo financiero para afinar el precio? Sí, miren, definitivamente la revolución de inventarios es fundamental en la salud financiera de un negocio, porque las otras son inventarios y esto no es nuevo, esto lo han dicho en los japoneses de los años 60 cuando en teoría designaron el famoso Yostin Time, que era la idea de tener el mínimo inventario posible, que la medida en que haya ventas entre un producto y la medida en que entran productos que haya ventas, evidentemente en la práctica a veces es difícil, pero sí la tendencia a tener un inventario cada vez más pequeño pues sí ayuda mucho en términos de precisamente buscar que en la medida en que el inventario sufrir para el fin de precio, las fallas no preocupadas en el precio también de salida, ya sea porque sea mayor o sea menos. Entonces, en ese sentido, la idea de tener pequeños stocks de inventario y que pueda yo todos los stocks o lo que llaman lotes tener un precio de venta acorde con a ese lote en específico permite entonces tener una defensa natural del precio de venta. Ahora, a su vez, la idea también de rotar rápido un inventario va de la mano de otra situación. ¿Qué pasa si en lugar de una gran compra hago compras por cantidades mucho más pequeñas pero más continuas? Aquí podría usar un modelo en el que prometa a mi proveedor el pagarle de contado en la medida en que me venda menos, o sea, vende más seguido y pago contado. ¿Qué es lo que buscaría yo en ese escenario? Buscaría tener un descuento, o sea, bajar mi costo pero me estaría obligando a tener un problema de liquidez para pagar de contado. ¿Cuál sería la idea? Retorcutir ese mismo descuento en la venta, o sea, con mi cliente dándole también descuentos porque me paguen de contado. Entonces aquí lo que tratar de lograr buscando esa obtención de liquidez es justamente comprar menos pero más seguido y adicionarle la posibilidad de pagar de contado como una como una como un aliciente para que el proveedor prefiere prefiere prenderme menos cantidades y yo pueda retar más rápido. Ahora, de otro lado, el descuento que yo le pido a mi proveedor debe ser un descuento precisamente para pagar la pena mayor que el que me ofrecen los bancos con su tasa bancaria. ¿Por qué? Porque en el caso de que no me toque el descuento yo tendría que endeudarme para ofrecer el mismo descuento ¿a quién? Al cliente. Entonces en ese sentido si el cliente no toma el descuento pues yo me financiaría a una tasa menor. Esa ya la idea respecto de buscar cómo controlar el precio de venta con unos tasos inventarios más rápidos. Alejandro, gracias. Laura, buenas tardes. Gracias por participar nuevamente. Laura nos pregunta ¿habría un modelo o algún programa que permitiera vincular el ciclo de conversión de mi empresa con el ciclo de conversión de mis proveedores y el ciclo de conversión de mis clientes? Cuando menos de los más importantes. Sí, mira, esto suena muy teórico, ideal y desgraciadamente es lo que dicen las escuelas. Que yo debo dar un plazo un poco menor a mi cliente del plazo que sea un poco mayor de mi proveedor. Pues esto sería ideal y es algo así como soñar. Sin embargo, la realizo ¿quién impone las condiciones en un mercado? En un mercado tanto para la prioridad como para el efecto de poder vender las condiciones las pone quien tenga la posición de fuerza. ¿Quién puede las poner en el mercado? ¿Mi cliente? ¿O quién puede las poner en el mercado? Mi proveedor. ¿Y por qué las puede poner? Por el tamaño o la posición de fuerza. Miren, les puedo decir de un ejemplo práctico real de un cliente que tenemos que recibe materia prima de Pemex. Pemex, pues ya saben ustedes, aparte de que es monopolio, es oligopolio, pues también tiene el tamaño para poner las condiciones que él desea. ¿Qué hace Pemex con nuestro buen amigo, con nuestro asesorado? Pues Pemex le pide que le pague anticipada la materia prima y le pide a surtir a 45 días, 60 días. Ok, ¿quién puede poner las condiciones? Pues Pemex es el que tiene la posición de fuerza. Y resulta ser que esa materia prima que tiene nuestro asesorado, la usa para producir un producto que le compra una tienda departamental de este tamaño de cobertura nacional tipo Liverpool, tipo Palacio de Hierro y en ese sentido él cliente dado su tamaño y su posición de fuerza o en las condiciones de plazo de pago. Entonces, mi cliente pues no puede ni solicitar ni exigir a quien le otorga la materia prima, en este caso Pemex, véndeme con plazo. No es la política de Pemex. Sería imposible. No lo escucharía siquiera. Y seguro, tampoco le puede exigir a su comprador, en este caso una tienda departamental, por favor págame el contado porque no me da plazo ni todo el oro. Es decir, aquella situación ideal de que yo doy plazo acorde con lo que me dé el proveedor y con lo que tenga con el cliente tiene que ver con una realidad descarnada y brutal. Quien puede tener fuerza, quien puede poner las condiciones en un mercado tanto para pagar como para cobrar es justamente quien tenga la posición de fuerza. Y la fuerza nace del tamaño o nace la exclusividad. Y entonces aquí lo que hay que buscar es esquemas donde a pesar de estas situaciones yo pueda sobrevivir. ¿Cuáles son? El factoraje, las cadenas productivas, el descuento de, no solamente descuento de factura, el el tolamiento de créditos bancarios, de corto plazo, niñas revolventes y demás. Esa sería de alguna manera la forma de poder trabajar. Profesor Franco, buenas tardes. Nos dice Julia, Julieta, perdón, Julieta. Buenas tardes, profesor Franco. Nos podría usted platicar un poco y de manera muy breve sobre cómo aplica en materia de servicios y dos, platicar brevemente sobre técnicas modernas de tesorería. Sí, estimada Julieta. En servicios por lo general no se tiene inventarios. Ya es una ventaja sobre cualquier ciclo de convertibilidad de cualquier empresa que venda productos terminados o que manufactura. Es decir, en los servicios podemos ahorrarnos un buen plazo de los inventarios y de entrada todas estas técnicas y de pronto digamos prácticas, prácticas administrativas que tengamos que hacer por el manejo de inventarios para notar más rápido pues aquí las tengamos eliminadas. En servicios que por lo general lo que es media exclusivamente son el periodo de cuentas por cobrar. Y el periodo de cuentas por cobrar de servicios pues dependiendo de las prácticas también del mercado y el acuerdo con los clientes podemos hacer algo que es muy común el pedir un anticipo que ronda entre el 30 y el 50% al entregar el servicio y otro 50% a un plazo tal vez 30 o 60 días según se acostumbra en el mercado. En servicios podríamos decir que son más fáciles las técnicas. Ahora, por el lado de la pregunta de tesorería moderna pues hoy en tesorería moderna sí tenemos situaciones que son muy importantes conocer por el propio desarrollo de los mercados. Para usted va a ser que un curso de tesorería no debe salir porque aquí diría pues primero si tengo dinero por lo invierto. pero no es invertido pero esos son los riesgos hoy la tesorería exige de que el tesorero sepa de coberturas. El problema de inversión tiene que ver con que hay riesgos inherentes en cualquier inversión que se haga. Entonces en este sentido la tesorería moderna exige con los niños y por todo derivados. Segundo, la tesorería moderna también exige una determinación técnica de por qué en una empresa hay dinero o no hay. Porque resulta ser que en la práctica empresarial ¿por qué una empresa necesita dinero? La falta de dinero por dos cosas o porque la empresa es muy mala no vende o porque es muy buena está creciendo es una manita de dinero. Es algo que tiene que tener el tesoro moderno es verdaderamente identificado cuál es la causa de la falta de dinero porque las consecuencias de cómo se va a dar la falta de dinero son muy diferentes. En el caso de que sea por ineficiencia por ineficiencia realmente la tienen que financiar los socios. Y en el caso de eficiencia es decir vende mucho pues hay que hacerse sujeto de crédito de créditos que tesoría moderna pues lo que había que buscar es que no presionen la liquidez. ¿Cómo se logra esto? Pues con unas porciones de crédito a largo plazo con otras porciones a corto pero buscando siempre que ese financiamiento sea pagable en función de qué negocio y hay necesidades de dinero pero por bueno. Entonces fundamentalmente hay que implicar esos aspectos. Entonces yo le diría que el tesoro moderno tiene que tener no solamente un bagaje de conocimiento técnico de cómo se origina el dinero pero también estar empapado de las nuevas técnicas de coberturas que permiten invertir en el caso de que haya excedentes. Por otro lado pues el tesoro también debe estar en la capacidad de saber tomar deudas. Entonces algo que debe tener un tesoro hoy en día que valga la pena para que sea tomada en cuenta una empresa es saber de crédito. Tiene que saber qué es una deuda de corto plazo qué es una deuda de largo plazo y cuál es la capacidad de acuerdo a su capacidad también de proyectar y hacer flujos ver cómo satisfacen las necesidades en este caso de pago de los créditos bancarios. Entonces el tesorero hoy tendría que tener pues conocimiento realmente de técnicas de crédito además de hacer el tener a la empresa algo que es importantísimo. El tesorero no es causa de los problemas de liquidez de la empresa es consecuencia del comportamiento de la empresa. Pero tiene que saber demostrarlo. Entonces en ese sentido yo sí sugeriría tomar de alguna manera algún tipo de capacitación de tesoría moderna para efectos de poder abarcar estos temas. Alejandro muchas gracias. Pues bien antes de concluir la transmisión del webinario les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas aquí estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 5 de diciembre a las 18 horas estaremos abordando el tema expectativas fiscales para el año 2020. Los esperamos inviten a sus compañeros inviten a sus amigos son las 18 horas con 37 minutos día 3 de diciembre damos por concluida la transmisión del webinario muchas gracias y hasta luego. Gracias.